A punto de pelear en el torneo de ¡Que empiece el torneo! ¡Noooooo! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Mmmmmmm! ¡Por el burro! ¡Pinches burros! ¿Cómo la ves con las pseudofurras, Gregoguru? ¡Qué patéticas, no? ¡Hagámoslo! ¡Mi cantidad! ¡Hagámoslo! ¡Bola de fierro! ¡Manete! ¡Shoo-shon-shon! Así se llama la roedora humanoide. No lo sé, pero siento un chi tremendo. ¿Quién es ella? ¡Hagámoslo! ¡Lilium Púrpúr! ¡Shoo-shon!